¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora es simplemente un crack Sueños de niñez convertir alguna vez Un gol a estadio lleno Eludiendo al portero En casa faltaba el pan A veces faltaba el té Y nunca dejó de soñar Con algún día ser un crack Sueños de niñez Pichangas del barrio Cara sucia Sudor y barro Sueños de niñez Pichangas del barrio Cara sucia Sudor y barro Zapatillas rotas, cara sucia y los restos de mama Pero es lindo jugar Y en su mente imaginar Que las calles son estadios Y las balas papel picado Las sirenas eran cantos Y un gol ahogaba el llanto Juegos de niñez Juegos de niñez Recuerdos del barrio Cara sucia Sudor y barro Juegos de niñez Recuerdos del barrio Cara sucia Sudor y barro Juegos de niñez Juegos de niñez Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gran gol a la vida Y encontrar una salida Tan solo una ilusión al destino doblego Y los sueños de un niño que en crack se convirtió Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Juegos de niñez, muñece de niñez, pichangas del barrio ¡Suscríbete al canal!